Vámonos con la información, pero antes, déjenme dar un aplauso, por favor, a nuestro gran equipo que nos tiene set nuevo. Qué bonito, ¿eh? La verdad, por el artista, se la rifan como los grandes, caray. ¿Dónde anda Don Tom, el buen Eric, Jorge, Emanuel y, por supuesto, todos comandados por Rodrigo? Ahí está. No, 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 qué gran trabajo, yo sí los felicito porque son muy creativos, muy creativos. Dicen que hasta el lechuga, el lechuga es el que decía, mire, esto está bien. No, el lechuga no hizo nada. Movió esta taza, pero bueno, vámonos con la información. Porque tenemos muchas cosas. Bueno, pues ayer, a los 89 años, fallece el político Porfirio Muñoz Ledo, un personaje con una gran trayectoria en la política de nuestro país. Abogado por Lunan, presidente del PRI, del PRD, fundador de Morena, secretario del Trabajo y de Educación, embajador, senador, diputado. Encabezó dos veces el Congreso de la Unión. De hecho, en el 88 fue el primer diputado que interveló a un presidente en el caso de Fueyde Miguel de la Madrid y después le contestó el informe a Ernesto Zedillo. Fue candidato a la presidencia de la República en el 2000 y bueno, su funeral estuvo mucha, de la creminata de la política, fue en el panteón francés. Descanse en paz y va desde aquí un abrazo a sus familiares. Un político de, pues, grande, grande. En toda la extensión de la palabra, un animal político, parte fundamental en la historia actual de este país, la historia democrática, incluso, de este país. Incómodo en muchos de sus comentarios actualmente, ¿no? Sí, 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 por supuesto, no hay personas perfectas, ¿no? Él tuvo muchos errores, pero también tuvo muchísimos aciertos y creo que dejó una huella bien, bien importante en la historia contemporánea de nuestro México. Se conocía la constitución al centavo. No, 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 no. Pero bueno. Un politicazo. Se fue. Eso sí. Vamos ahora con otras noticias, porque déjenme comentarles qué está pasando con las corcholatas. Le cuento que el aspirante a la presidencia, Manuel Velasco, estuvo en Palenque, Chiapas, en donde encabezó una asamblea informativa ante más de 25 mil simpatizantes. El senador con licencia llamó a la ciudadanía a defender lo construido por la 4T y afirmó que ya es tiempo de que haya un presidente chiapaneco. Por otra parte, el aspirante a la candidatura presidencial, Claudio Sheinbaum, visitó Aguascalientes y Jalisco, en donde afirmó que la unidad de Morena debe prevalecer ante el proceso interno de selección. También platicó con nuestra compañera Yuridia Sierra, aquí parte de la charla. Claudia Sheinbaum tuvo actividad este fin de semana. Estuvo en Aguascalientes y Jalisco. Nos lanzamos a su primera asamblea informativa. Sí, la verdad es que nos ha ido muy bien en todo el país. Nos reciben muy bien y la verdad yo estoy muy agradecida y muy conmovida de todos estos días que hemos recorrido el país. Claudia Sheinbaum lleva tres semanas recorriendo el país y ya lleva 18 estados recorridos. Es tiempo de las mujeres. Es tiempo de las mujeres, sí lo digo así, sí lo creo, porque por esto que te digo, que no solamente es un tema en donde hay que empoderar a las mujeres, sino que las mujeres estamos empoderadas. Pero hay dos mujeres anotadas. Una de ellas, Xochitl y Galvez, que ha generado un momentum y ya veremos también cómo crece su candidatura. Tiro entre mujeres, seguramente no lo vamos a volver a ver en nuestro tiempo de vida. Yo llevo un rato arriba en las encuestas y del otro lado, pues lo que dijeron es que tenemos que poner una mujer. ¿Qué ley de la física te ha sido útil? La tercera ley de Newton dice que a toda acción una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario.